Gracias por ver el video. Creo que los parámetros y el estudio que hicimos del juego contra Caribbean, a partir del primero nos ha servido mucho el poder entrenar y el poder ejecutar algunas decisiones defensivas que nos han hecho cada vez más fuertes. Fíjate que el marcador no ha sido alto, pero nosotros seguimos marcando algo que para nosotros era importante y era dominar los tableros. Entonces, felicitar al equipo. Bueno, y todavía no hemos terminado. Sabemos que mientras haya vida va a haber esperanza y ellos la tienen. Nosotros vamos a salir con la misma energía que hemos salido en estos dos últimos juegos. Profe, además de eso, quisiera preguntarle sobre la química que ha tenido el equipo. Obviamente que con la llegada de Jonathan aumenta mucho más, ¿no? Sí, y con Jonathan, yo mirando los videos del semestre pasado, la primera burbuja, mirábamos que nos hacía falta una pieza esencial y era la posición número tres. Al llegar él, termina de, digamos, de acicalar el equipo, de darle la forma y, bueno, agradecido también con este profesional tan grande. Recordemos que él viene de una temporada muy larga, ahora mismo estábamos hablando de eso y, bueno, gracias, verdad, por su profesionalismo y por salir a jugar después de un largo viaje y hoy descansado, pues ya está demostrando lo que es. Jonathan, usted llega de Puerto Rico con un título, con una convocatoria de selección nacional. Durante ese tiempo, ¿qué le ha venido inculcando a Titanes? Obviamente el trabajo suyo que realizó anteriormente, pero en esta temporada, ¿qué le ha venido inculcando? El micrófono, por favor. Yo trataba de no meterme mucho, porque obviamente ya yo estaba en temporada allá, estaba jugando, estaba concentrado allá y yo sabía que los muchachos acá están muy bien cuidados, el entrenador y el coaching staff y la gerencia los trata demasiado bien, entonces yo sabía que íbamos a estar bien siempre. Nada, ahora yo llegando ya, yo conozco los jugadores de varias temporadas, el entrenador, tenemos mucha química, entonces, nada, era refrescar más que nada la memoria y hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar baloncesto bonito, baloncesto alegre, donde todo el mundo la toca y en la defensa, de verdad, que eso es lo que entiendo que nos está dando los resultados. Han metido menos de 60 puntos en los dos partidos y entiendo que esa ha sido la clave. Además, también el aporte en los rebotes, como lo comentaba el profesor, usted se ha sumado a esto con una cifra de cuatro rebotes, si no estoy mal donde tengo, si cuatro rebotes. Usted siempre ha trabajado eso durante la cancha, durante los entrenamientos, se ha visto posicionado más en el interior del campo, ¿no? Sí, claro, yo siempre he sido rebotero toda mi vida, entiendo que eso es algo que me caracterizo para mi posición, yo trato de hacer el buen boxado, coger los rebotes, ya sea ofensivo o defensivo, y ayudar a los hombres grandes, porque los rebotes son para todo el equipo, no solo para los hombres grandes, y eso nos ha dado buenos resultados. Profe, ya para terminar, mañana serían para ustedes el último juego, probablemente. ¿Cómo se imagina ese partido para una posible final para ustedes también, claro, que se fijara? Bueno, no, no hay nada escrito, siempre hemos respetado a los rivales, sabemos que ellos tienen que ajustar algunas cosas, y si las ajustan puede ser un juego un poco más disputado. Nosotros vamos a salir en la misma, vamos a tratar de mantener nuestra defensa para que alimente la ofensiva, y lo que decía Jonathan ahora, hay muchas cosas intangibles en el juego que de pronto se dejan por ahí, y el aprovecharse de eso nos da una ventaja. Él la está escogiendo con los rebotes ofensivos, y bueno, indiscutiblemente todo el grupo está trabajando para conseguir el objetivo. Agradecemos al profesor Tomás Díaz, a Jonathan Rodríguez por haber participado en esta rueda de prensa, ya viene Caribe en Storm Island. Gracias. 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 Bueno, una derrota segunda en semifinales. Sí, sí, creo que fue una copia del último partido. Nos sacaron otra vez de la cancha con mucha intensidad, con mucha ejecución al 100% y nosotros no pudimos encontrar la vuelta. La verdad que están demostrando todo el poderío que tienen individual y colectivamente en el plantel. Y nosotros tenemos que salir a nuestra memoria que el primer juego hicimos un buen juego de la serie, por eso ganamos. También le hemos ganado en la primera fecha de la fase regular. Si bien los planteles han mutado en cuanto a jugadores, la esencia es la misma. Entonces tratar de repetir esos dos juegos donde nosotros terminamos con la victoria para que esto sea por lo menos más parejo, que es lo que uno busca. Y obviamente tratar de ganar el próximo juego porque sabemos que lo necesitamos para seguir compitiendo. Profe, ¿cómo jugarla la ansiedad durante el partido? Porque obviamente es algo difícil de controlar, pero se puede controlar, ¿no? No, no, hay que estar focalizado los 40 minutos y saber qué hay que ejecutar, con quién, con dónde, cuándo y no irse del partido. Es tratar de no mirar el tablero, ni el reloj, ni el tiempo, por lo menos en el grueso del partido y sí ver lo que está pasando en la cancha. Lamentablemente nos fuimos los dos juegos, no pudimos ni siquiera volver y achicar la brecha, pero bueno, si nosotros arrancamos 10, 12, 15 abajo, después el esfuerzo de los jugadores es el triple como para remontar un juego. Entonces la idea es tratar de que sea más parejo como pretendo y creo que se puede lograr el día de mañana. Para Mariano, quisiera preguntarle de su perspectiva como jugador, ¿dónde estuvo la falla de Caribbean para perder el partido el día de hoy? Bueno, la verdad que en el partido pasado habíamos hablado que teníamos muchos errores en la primera línea, en la segunda línea, en el primer tiempo de este partido cometimos los mismos errores en el partido anterior, tuvimos muchas pérdidas, teníamos que bajar el tema de pérdidas y ya arrancamos el primer tiempo con 13, 14 pérdidas, que eso es una desventaja grandísima contra un equipo como este. Y después ellos nos dominaron en los tableros y en sus tiros de 3 puntos. Creo que para poder igualar la serie, mañana desde el minuto cero, ya entrando en calor, tenemos que estar muy concentrados, sabiendo que tenemos una vida, dar todo para que el equipo mañana salga con otra cabeza, ser más inteligentes, tenemos que tratar de jugarle 5 contra 5, es donde ellos se pueden desesperar un poco más porque les gusta correr la cancha y tirar tiros apresurados. La idea es tratar de mover más el balón, de tener más compañeros, y lograr llevarlo a empatar el juego y ir igualado al final del tiempo. Sobre eso le iba a preguntar, ¿cómo revertir el resultado? Seguramente lo hablaron en el Camerino ahora recientemente, pero ¿cómo revertir el marcador ante un difícil equipo como Titanes? Se puede revertir porque el primer juego también nosotros íbamos perdiendo con una desventaja de 17, 18 puntos y nos metimos en juego, pero como dijo recién el Tuelo, dijo que no podemos contra un equipo como este darle una ventaja tan amplia, más que estamos en playoff, más que ya las piernas son distintas a las del principio de la etapa de semifinales. Como te digo, tenemos que entrar desde el minuto cero sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien, jugar al 100%, tener un buen basque defensivamente y después en el ataque pasarnos la pelota y buscar las mejores opciones. Agradecemos al profesor Tulo Rivero y a Mariano Fierro por haber participado en esa rueda de prensa. El día de mañana volveremos con más de la Liga Wplay.co. Gracias. Gracias.